Muchachita Muchachita Me debes perdonar tan bonita Te quiero preguntar muchachita Con ese cuerpo encantador ¿Por qué estás sola como yo? Muchachita ven acá A mi lado a confesar Deja que tu risa me haga reír Muchachita Por favor Dame un poco de tu amor Quédate contigo Y hazme feliz Porque quiero Una caricia Esta noche Que seas mía Ah Pero no ¿Qué está pasando? Ella ha dado media vuelta Sí ¿Qué está pasando? Porque estoy enamorado Te necesito a mi lado Pretty woman Pretty woman Escúchame Pretty woman Ya me voy pues se hace tarde Pero seguro que mañana volveré Pero seguro que mañana volveré Pretty woman Walking down the street Pretty woman Es la verdad Pretty woman Si eres un sueño muchachita Yo te aseguro que no quiero despertar Oye Oye No me vengas con mi muerto Esa genita yo te la voy a tumbar Ya tú eres un sueño Ya tú eres Mervy Pretty woman Walking down the street Pretty woman Oye Pretty woman Es que conversar contigo yo quiero y te juro que serás mi jevita Pretty woman, walking down the street, pretty woman No me ignores, pretty woman, yo te lo pido Te haces llorar si tú no estás conmigo Pretty woman Te haces llorar si tú no estás conmigo